grabando bueno pues aquí estamos de nuevo probando que me parece que que no funciona las cámaras algo algo pasa así que esta esta me parece que no que no es chuta en fin vaya castaña la idea es irnos hoy a al embalse del del molinar he salido pronto para ver si ponía las cámaras porque como ya me daban problemas estos días y veo que siguen dando así que me voy a igual a poner la gopro y pasamos de historias bueno pues nada ya hemos echado el sofá y todo a ver bueno no sé si se grabará esto o de pero por aquí vamos por aquí vamos a ver si salimos a la carretera y por ahí tenemos fallo de de cámara tenemos fallo de cámara a ver si si por aquí chuta por ahí detrás va Marcos Jesús y casi a ver si se da medio bien esto bueno va vamos a parar que este este tío bueno 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 pues vamos por aquí grabando ahí está la cueva del moro a ver si subimos un día y la vemos ya está muy muy mágica aquí la cueva del moro ahí ah juega Bueno, pues vienen curvas Tenemos curvas Aquí, esta carretera es cojonuda Esto es la bomba Ahora estamos en la chuta ¿Dónde vamos a almorzar? ¿En Villa de Bés o en Casa de Bés? ¿El capitán Pejanera? Bueno, pues tirad que grave, ¿por qué? Pues vamos Casas y Bañez y luego dirección Villa de Bés ¿Eh? Alborea, no hay pérdida No hay pérdida No hay pérdida Espera, a ver No, es... A ver, vale Vale, vale Alguna historia, tía ¿Por ahí? A ver Vale, vale, vale ¿Alguna cosa extraña por aquí? Para allá, para allá, sí A Casas y Bañez Algibre Bueno Es que antes, antes yo creo que se ha apagado La cámara en todas aquellas curvas, que es la Virgen Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Ahora, ya está Ya ha salido Bueno, pues Aquí estamos A ver Si llegamos a Villa de Bés Almorzamos Y a ver lo que hacemos Porque Ahí casi me como el pueblo Me he pasado Me he pasado ya del cruce Bien Bien Bueno, pues estamos a poco De Casas de Bés Luego tendremos que ir a Villa de Bés Y a... Y a Almorzina Así que... Ahora ahí pararemos A ver si almorzamos ahí Yo creo que va grabando Ahora Ahora lo veremos Porque no me ha dado problemas Esta cámara En el altavoz No se escucha Nada Así que... Bueno, ahora lo... Lo veremos Si graba O no graba El punto de vista De una y otra es Casi el mismo Pero claro La he puesto mirando para allá Por si fallaba esta Que... Que se pueda ver algo Como ya se ha chupado una batería Bueno Pues ahí está Casas de Bés Ahora veremos A ver Si... Si almorzamos Casas de Bés Ahí está Sí señor Voy a grabar un medio vídeo para meter. Esto es la ensalada manchega. La ensalada manchega y eso es el avituallamiento. Vale, tirad y así grabo. Como ahora ya no hay pérdida, lo pondrá el molinar. Dice que antes se guía. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Está salido acá. A ver... No hay... Es como no funcionaba. Como lo vi. Ahí viene otro de... Un placer... De ver... A ver dónde está la carretera que he encontrado. Ahí viene, ahí está. Ahí viene, ahí está. Ahí está. Ahí viene está. Hostia, gareta. Chato, aquí a meterle. Hostia, gareta. 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 Hostia, gareta.